Estimado Eduardo, apreciable auditorio. El concepto de money illusion, o espejismo o ilusión monetaria, se explica en la teoría económica cuando se exagera el beneficio potencial que se podría extraer de los activos financieros disponibles. Para combatir esta noción, se requiere una buena dosis de realismo económico, fundamentado tanto en teoría como en análisis empírico. Respecto a las reservas internacionales que mantiene México, en la historia reciente dos experiencias son significativas. La primera es que Japón acaba de gastar más de 100 mil millones de dólares en solo tres meses para defender su moneda, el yen, y sin éxito. Esta moneda sigue sometida a un salvaje ataque. Segundo, recordemos que en el 2015 el gasto de China para defender la suya, el yuanon rambinbi, ascendió a casi mil millones de dólares. China ahora cuenta con reservas de alrededor de tres trillones de dólares. Las transacciones en el mercado internacional de divisas equivalen a 8 trillones de dólares diarios. Esto es más de dos veces el PIB anual de Japón contenido en un solo día de operaciones de este mercado. Ni el Banco Central Europeo ni la FED estadounidense, los dos bancos centrales más opulentos del mundo, se atreven a confrontarse con los estrictos lineamientos que claramente impone este poderosísimo mercado. Para el peso mexicano, en caso de una grave crisis proveniente del exterior por riesgos geopolíticos, estallido de burbujas especulativas y o profunda recesión global, o una aguda crisis de índole interna como la constitucional que se vislumbra, resulta irrisorio pensar que apenas 250 mil millones de dólares de reservas internacionales, que incluyen las líneas de crédito del FMI y otros organismos, penosamente acumuladas a partir de la macro devaluación de 1994, serán suficientes para defender al peso. El poderosísimo mercado internacional de divisas juzgará, realismo económico o ilusión monetaria. Jueves 5 de septiembre a las 5 am, el peso mexicano seguía en peligrosa tendencia devaluatoria hasta las 20.02 unidades por dólar desde las 19.70 de lunes, debido a posible crisis constitucional. Oro en 2.545 dólares por onza, amenazando con registrar nuevos máximos históricos. Mercados a la espera de PMI de agosto de Inglaterra y de Estados Unidos. Y mañana, el PIB del segundo trimestre, el tercer estimado de la eurozona, así como el importantísimo dato de desempleo de agosto en Estados Unidos. Balanza comercial de agosto de China. Un excelente jueves para todos, muchas gracias.